Mi celular suena ritmo y corazón hace tum tum Besando que eres tú la que me diga amor, esperando tu llamada Y que me diga cuánto me extrañas Mi celular suena ritmo y corazón hace tum tum Besando que eres tú la que me diga amor, esperando tu llamada Y que me diga cuánto me extrañas Me tiene nervioso mirando el celular cada minuto Yo me pongo fruto cuando no te escucho estoy de luto Y hablando claro, bébame rocheo Me hace falta escucharte y no es tripeo Tú eres parte de mi vida y no voy a negarlo Tengo minutos limitados, no tengo que pagarlo Así que tranquila esperando tu llamada Aunque sea tarde, noche o de madrugada Mi celular suena ritmo y corazón hace tum tum Besando que eres tú la que me diga amor, esperando tu llamada Y que me diga cuánto me extrañas Mi celular suena ritmo y corazón hace tum tum Besando que eres tú la que me diga amor, esperando tu llamada Y que me diga cuánto me extrañas El corazón se me acelera cuando mi celu suena De gata hay docenas, pero tú eres mi nena No te preocupes, nunca yo voy a fallarte Soy macho pa' algunas cosas y no me atrevo a llamarte Te testeo en la pichadera pa' saber de ti Me siento como un pez sin agua Cuando no estás aquí, si es real que saliera de tu parte Escuchar mi voz Hice un mundo de colores solo pa' vivir los dos Mi celular suena ritmo y corazón hace tum tum Besando que eres tú la que me diga amor, esperando tu llamada Y que me diga cuánto me extrañas Mi celular suena ritmo y corazón hace tum tum Besando que eres tú la que me diga amor, esperando tu llamada Y que me diga cuánto me extrañas Gapo, el de la comisión El de la comisión, Gapo Commission Music Inc Soy lo Mr. Mozart Nando Designs Mi comisión, it's coming Commission Music Inc Nando Designs Parcele Social 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 Academia